Líderes mundiales y familiares de las víctimas encabezaron una multitudinaria marcha en París. Una marea humana inundó hoy las plazas de la República y decenas de calles adyacentes para repudiar el atentado del miércoles pasado contra el semanario francés Charlie Hebdo y la serie de ataques de los días posteriores. Primero caminaron los familiares de las 17 víctimas, entre ellas los principales caricaturistas y el director del semanario Charlie Hebdo. Un poco más atrás iba la columna encabezada por los líderes políticos de Francia y de gran parte del mundo. En la primera línea, con los brazos enganchados, avanzaron durante varias cuadras el presidente anfitrión, François Hollande, la canciller de Alemania, Angela Merkel, el primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, el presidente de Palestina, Mahmoud Abbas, el presidente del gobierno de España, Mariano Rajoy, y los primeros ministros, británico David Cameron e italiano, Matteo Renzi. A dos horas del comienzo de la marcha de unidad nacional francesa, entre 1.3 y un millón y medio de personas ya habían salido a las calles de París, mientras que otras 600.000 se manifestaban en otras ciudades del país, según organizadores citados por medios locales. La multitud que tomó el centro de la capital francesa lo hizo cantando la marselleza al grito de Charlie Charlie y libertad de expresión, y con breves raptos de aplausos que contagiaban incluso a los más serios y parcos. Desde las ventanas y los balcones de los edificios de los grandes bulevares que desembocan en la Plaza de la República, la multitud era vigilada por francotiradores de la policía y seguida por innumerables cámaras de televisión de medios de todo el mundo. ¡Gracias!